hola mis chicas hermosas bienvenidas nuevamente a mi canal les saluda Lura el día de hoy les voy a estar compartiendo unas ofertas de la farmacia de Walgreens estas ofertas comenzaron el día 14 de marzo y se van a terminar el día 20 de marzo tenemos ofertas buenísimas yo pensaba realizar nuevamente la oferta en los productos de BIC pero creo que me voy a esperar para una siguiente compra en esta ocasión una oferta que voy a realizar es en los desinfectantes para las manos de la marca de DOP esta semana están en especial a compra uno el segundo te queda a mitad de precio aquí definitivamente me tocó muchísima suerte ya que solamente quedaban dos que son los que voy a estar necesitando para mi oferta uno lo voy a pagar a precio regular a 3 dólares con 74 centavos y el segundo a un dólar con 87 centavos otra oferta que también voy a estar aprovechando es en los productos femeninos de POIS estos están en especial a dos paquetes por 9 dólares aparte de eso están dentro de una oferta que dice compra la cantidad de dos y vas a recibir un register rewards de 5 yo me estaré llevando la cantidad de dos paquetes de toallas femeninas estos paquetes que me voy a estar llevando en esta ocasión traen la cantidad de 18 unidades para ellos tenemos cupones manufactureros los que yo me voy a estar llevando se ven de esta manera para si ustedes también los quieren comprar el register rewards está imprimiendo sin ningún problema y los cupones que tenemos para estos productos llegaron en el smart source del día 28 de febrero son estos cupones yo voy a estar usando la cantidad de dos uno para cada paquete los cupones califican perfectamente entonces esta oferta está súper buena aprovechenla ya que nos están quedando gratis otra de las ofertas que también voy a estar aprovechando es en los productos dentales de colgate en esta ocasión selectas pastas dentales de colgate están en especial a 3.99 cada una compra la cantidad de dos y vas a recibir cuatro dólares en Walgreens cash las que yo me voy a estar llevando son estas que son de colgate optiguay estas pastas pastas están grandes me voy a estar llevando la cantidad de dos las dos las voy a estar agarrando igualitas y para estas pastas dentales de colgate tenemos un cupón en la aplicación de Walgreens ese cupón es de cuatro de descuento en la compra de dos y califica perfectamente también aquí en esta ocasión voy a estar haciendo la oferta con los productos que son de Nivea esta oferta dice gasta la cantidad de 20 y vas a recibir 10 dólares en Walgreens cash aparte de eso están a compra una la segunda te queda a mitad de precio estas que yo aquí llevo una la voy a estar pagando a precio regular a 6.49 la segunda la voy a estar pagando a mitad de precio a 3 dólares con 24 centavos para completar mi oferta voy a estar agarrando estos productos que dicen crema estos de aquí también están a compra uno el segundo te queda a mitad de precio voy a estar agarrando la cantidad de dos uno lo voy a estar pagando a precio regular a 7.99 el segundo lo voy a estar pagando a mitad de precio a 3 dólares con 99 centavos esta oferta está súper buena ya que para ellos también tenemos cupones manufactureros esos cupones califican tanto para este producto que dice crema como para los frascos que dice que son lociones para el cuerpo entonces si ustedes tienen esos cupones traten de aprovechar esta oferta si los están necesitando ya que les están quedando súper económicos lo que son estos productos de Nivea y los cupones son estos 4.50 de descuento en la compra de dos voy a estar pagando aquí mi oferta y les platico de qué manera me va y pues aquí ya me encuentro en casa estuve haciendo las ofertas que les estuve mostrando dentro de la tienda hice la oferta de los productos de pois también me traje los desinfectantes de DOP hice la oferta de las pastas dentales de colgate y también me traje lo que fueron los productos de Nivea aquí les voy a estar mostrando cada una de las ofertas para si ustedes no quieren hacer toda esta transacción completa la primera oferta es en estos desinfectantes de DOP estos son los de 8 onzas están en especial la compra uno el segundo te queda mitad de precio aquí para esta oferta yo me traje la cantidad de dos uno lo estuve pagando a precio regular a tres dólares con 74 centavos el segundo lo pagué a mitad de precio a un dólar con 87 centavos si sumamos estas cantidades se me hizo un total de cinco dólares con 61 centavos estaremos descontando la cantidad de cuatro dólares con 99 centavos de un cupón que encuentran en la aplicación de Walgreens este cupón se aplica sin ningún problema después del cupón nos quedan estos productos por 62 centavos si lo dividen entre los dos nos queda cada uno por 31 centavos que es un excelente precio para estos productos la siguiente oferta es en los productos femeninos de poise esta semana todavía continúan en especial a dos paquetes por nueve dólares compra la cantidad de dos y vas a recibir un register rewards de cinco yo me traje la cantidad de dos paquetes se me hizo un total de nueve dólares vamos a descontar la cantidad de cuatro dólares de dos cupones manufactureros de 12 descuento en la compra de uno este cupón lo recibimos en el smart source del día 28 de febrero después de los cupones aquí en esta oferta se paga la cantidad de cinco dólares eso es lo que vamos a pagar se recibe un register rewards de cinco dejándolos completamente gratis aquí si ustedes tienen Walgreens cash de compras los pueden usar para pagar sin ningún problema la siguiente oferta es en las pastas dentales de colgate esta semana están en especial a compra la cantidad de dos y vas a recibir cuatro dólares en Walgreens cash el precio es de 3.99 cada una aquí para esta oferta me traje la cantidad de dos se me hizo un total de siete dólares con 98 centavos vamos a descontar la cantidad de cuatro dólares de un cupón manufacturero de cuatro de descuento en la compra de dos este cupón lo encuentran en la aplicación de Walgreens después del cupón vamos a pagar la cantidad de tres dólares con 98 centavos eso es lo que vamos a pagar pero se reciben cuatro dólares en Walgreens cash dejándolas completamente gratis entonces buenísima oferta aquí ya que estas pastas dentales están grandes son las de seis onzas y aquí en esta oferta si ustedes tienen Walgreens cash de compras anteriores los pueden usar para pagar sin ningún problema la siguiente oferta es en los productos de Nivea esta semana como les mostré en la tienda están en especial a compra uno el segundo te queda a mitad de precio y si gastas la cantidad de 20 dólares vas a recibir 10 dólares en Walgreens cash esta oferta no la pueden pagar con Walgreens cash que ustedes tengan de compras anteriores ya que la oferta nos está pidiendo gastar cierta cantidad tienen que pagar con register rewards o también pueden pagar en efectivo solamente recuerden no pagar con Walgreens cash para que estén recibiendo los Walgreens cash aquí por esta oferta yo aquí en esta oferta estuve comprando la cantidad de dos cremas estas están grandes una la pagué a precio regular a $7.99 la segunda la pagué a mitad de precio a $3.99 para completar mi oferta me estuve trayendo dos frascos que son lociones para el cuerpo estas de aquí una la pagué a precio regular a $6.49 la segunda la pagué a mitad de precio a $3.24 aquí en estos cuatro productos se me hizo un total de $21.71 ya estoy completando lo que pide la oferta para que me dieran los 10 dólares en Walgreens cash vamos a descontar la cantidad de $9 dólares de dos cupones manufactureros de $4.50 de descuento en la compra de dos este cupón califica perfectamente bien para lo que son las lociones para el cuerpo y también los productos de Nivea que sean crema después de los cupones aquí en esta oferta se paga la cantidad de $12.71 eso es lo que vamos a pagar en efectivo o con register rewards pero aquí estaremos recibiendo la cantidad de $10 dólares en Walgreens cash dejando estos productos por $2.71 si lo dividen entre los cuatro nos queda cada una por $0.67 que este es un excelente precio para este tipo de productos de Nivea si ustedes tienen esos cupones y necesitan el producto traten de aprovechar ya que nos están quedando súper económicas pero pues aquí como ustedes saben a mí me gusta que casi siempre los productos me queden completamente gratis en la farmacia de Walgreens y qué mejor cuando me quedan con ganancia entonces aquí en esta oferta lo que estuve haciendo fue incluir un cupón que decía gasta la cantidad de $20 y vas a recibir $6 dólares en Walgreens cash y aparte de eso como aquí en esta oferta yo no quería sacar tanto dinero de mi bolsa lo que estuve haciendo fue hacer primero la transacción de los productos de Poise también los productos de Colgate y los productos de Dove esto yo lo estuve pagando primero ya que yo iba a estar recibiendo un register rewards de 5 por los productos de Poise ese register rewards de 5 yo lo usé para pagar en la oferta de las Nivea ya que pagué la primera transacción entonces hice la segunda transacción comprando pues los dos productos de Nivea que son crema y los dos productos de Nivea que son lociones para el cuerpo aquí incluía el cupón de papel que decía gasta la cantidad de $20 y vas a recibir $6 dólares en Walgreens cash y aquí la oferta me quedó de la siguiente manera y aquí está cómo me quedó la oferta de las Nivea una la pagué a precio regular a $7.99 la segunda mitad de precio a $3.99 otra la pagué a precio regular a $6.49 la segunda la pagué a mitad de precio a $3.24 aquí si sumamos estas cantidades se me hace un total de $21 dólares con 71 centavos vamos a descontar la cantidad de $9 dólares de los dos cupones manufactureros después de los cupones aquí en esta oferta se paga la cantidad de $12 dólares con 71 centavos eso es lo que se paga aquí en esta oferta en efectivo o con register rewards pero se recibe la cantidad de $10 dólares en Walgreens cash por la oferta de las Nivea también recibí la cantidad de $6 dólares en Walgreens cash por el cupón de papel que decía gasta $20 y recibe la cantidad de $6 aquí después de los Walgreens cash esta oferta me quedó completamente gratis y con la ganancia de $3 dólares con $29 centavos entonces me fue súper bien aquí en esta oferta y déjenme les muestro lo que son los recibos aquí está el recibo de la primera transacción yo hice dos transacciones aquí en la primera me traje los dos productos de DOP aquí está uno a $3.74 el segundo a mitad de precio $1.87 está aquí lo que son las dos colgate a $3.99 cada una fue un total de $7 dólares con $98 centavos también aquí me traje los dos productos de POIS a dos por nueve dólares y aquí están los cupones están los dos cupones de dos que fueron para las POIS está aquí el cupón manufacturero que está en aplicación de Walgreens de $4.99 para lo que fueron los desinfectantes para las manos y también aquí está el otro cupón de la aplicación de de Walgreens de $4 dólares de descuento en la compra de dos productos que fueran de colgate aquí después de los cupones se paga la cantidad de $9 dólares con $60 centavos más taxes yo aquí estuve redimiendo la cantidad de $10 dólares en Walgreens cash pues para no sacar tanto dinero de mi bolsa y aquí está en esta oferta recibí los $4 dólares en Walgreens cash que fueron por las pastas dentales de colgate y también aquí está pues los $10 dólares en Walgreens cash que yo estuve redimiendo para pagar aquí en esta oferta y también aquí está lo que es el segundo recibo aquí está lo que son las Nivea una $7.99 la segunda $3.99 otra $6.49 la segunda $3.24 está el cupón de gasta $20 recibe $6 dólares en Walgreens cash está un cupón manufacturero de $4.50 yo usé aquí la cantidad de dos register rewards de cinco que me dieron por las POIS una me la dieron el día de ayer y la otra me la dieron el día de hoy usé la cantidad de dos y aquí abajo está el otro cupón manufacturero de $4.50 que también fue por la Nivea y aquí en esta oferta yo solamente pagué de mi bolsa la cantidad de $2 dólares con 71 centavos más taxes y aquí está la cantidad que yo estuve recibiendo yo aquí recibí la cantidad de $16 dólares en Walgreens cash fueron $10 dólares por la oferta de las Nivea más $6 dólares por el cupón de papel entonces me fue súper bien todo se descontó perfectamente entonces esta oferta está súper buena y pues esta es la oferta que estuve haciendo en la farmacia de Walgreens son ofertas súper facilitas de hacer muchísimas gracias por haberme acompañado aquí en este vídeo si eres nuevo visitando el canal te invito a suscribirte es completamente gratis te agradecería muchísimo si me regalas un like y compartes este vídeo con otras personas para que también puedan aprovechar estas ofertas y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego